El volei es uno de los deportes más vibrantes para los peruanos. En la tribuna o a través de la pantalla de un televisor, no hay quien no celebre con emoción el punto de la victoria de su equipo preferido. El deporte de mates es capaz de hacer estallar de alegría a todo un coliseo, pero también de sumirlo en más profundo silencio. Vestir la camiseta de un equipo no es tarea fácil. Son horas de sacrificio frente a una net buscando ser la mejor y reventar con fuerza los mates en el campo rival. El club de volei Alianza Lima abre sus puertas a pequeñas con talento que inician una carrera profesional desde los 10 años. Y solo aquellas que demuestran mayor entrega son convocadas por el entrenador Carlos Aparicio a unirse a las filas de las jugadoras de 16 años a más. Porque para la novia del Perú, como llama Carlos al volei, cada una de ellas tiene una oportunidad sin diferencia alguna. Este es un deporte donde tú vas a encontrar una pluridad étnica, económica, de todo tipo. Acá está la blanca, la negra, la chola, la china, la que tiene plata, la que no tiene plata, la que tiene pecho, la que no tiene pecho. Todas están juntas por acá, así que aquí no hay esa discriminación porque tú eres así, yo sé, sino acá están todas juntas. Ejemplo de esta oportunidad para todas, encontramos a Daniela, Katy y Madeleine, tres de las jugadoras más jóvenes que hoy luce el club. Estas promesas del volei con solo 14 años, administran su tiempo entre el colegio, los entrenamientos, los partidos y por supuesto su familia. El día para ellas empieza a las 6 de la mañana cuando comienzan a alistarse para ir al colegio. El entrenamiento empieza a las 9 y termina a las 11 de la noche, así de lunes a viernes. Me gustaría estar en la selección, pero para eso tengo que entrenar demasiado, esforzarme y creo que sí lo voy a lograr. Daniela o Danielita como la llaman en casa, es una niña risueña que transmite mucha energía. A pesar de lo delicada que puede parecer, la rudeza con que ataca por esquina hizo que desde hace un año fuera seleccionada para Alianza Lima, luego de pasar primero por el club latino Misa. La fuerza de sus mates le regala a Alianza puntos directos, incluso cuando Daniela va al saque. Serena y completamente concentrada, sigue las indicaciones de su entrenador. En su caso, la pasión por el volei le viene de sangre. Roxana, su mamá, fue parte del primer equipo que hizo campeón Alianza en el año 90. Precisamente esta orgullosa mamá es la que acompaña a Daniela pacientemente por este sacrificado camino. Cuando ya empezó esto del volei, el volei se depara bastante tiempo, entonces sale del colegio, salía del colegio, yo le daba el encuentro en Santa Rosa, en el hospital de Santa Rosa, porque su colegio fue en esa recta, la encontrábamos ahí, en el micro almorzaba, iba almorzando, yo le pagaba su almuerzo, llegábamos a Matute, llegábamos tarde, 4 y cuarto, cuando el entrenamiento empezaba a las 4. Llegaba ya corriendo con las justas, se cambiaba todo y ya, solo cuando entrenaba en infantiles, pero cuando ya las subieron a menores, era igual, porque teníamos que llegar hasta Matute, de ahí salir y venimos al olivar. O sea, prácticamente toda la tarde estábamos metidos en el volei. Daniela quedó flechada con el volei a sus cortos 9 años, cuando su mamá la llevó a la academia de una amiga suya. Y cuando empezaste a los 9 años, ¿sabías ya algo de volei o fue como que desde cero completamente? No, no sabía nada. Nada, la profesora me decía, yo a veces me ponía a llorar, le decía a mi mamá, porque, o sea, yo sentía que todos me irritaban a mí nomás. Y luego, bueno, ahora entiendo que, bueno, eso me ha ayudado bastante, ¿no? Pero así como el ataque es importante en un equipo para asomar puntos, de la misma manera, una buena defensa resulta indispensable para contrarrestar los cañonazos del equipo contrario. Y eso lo sabe muy bien Madeleine Córdoba, libero ahora de la categoría de menores por estar a poco de cumplir los 15 años. La pequeña Madeleine es la encargada de soportar cada bombazo del rival, y lo hace segura y firme. Su buena respuesta le permite a la armadora del equipo organizar el juego. Por eso, aunque no pueda hacer puntos, Madeleine conoce que su misión dentro de la cancha es impedir que el otro equipo los haga. Y eso ya es mucho. Sobre sus inicios en Alianza, luego de pasar también por el latino a misa, la P, que como la llaman en el colegio, recuerda. Que nunca pensaba que iba a estar en Alianza. Y, o sea, puse todo mi esfuerzo, todo, sigo mejorando. Y así llegué a Alianza. Incluso desde antes de entrar a Alianza, Madeleine ya había ganado un fan. Uno que está dispuesto a ir donde sea solo por ella. El fan de Madeleine se llama Nilton Córdoba y es su papá. Desde la tribuna, don Nilton vive cada punto junto a su engreída. O sea, que el primer bombazo que recibe ella y yo veo que entrega, o sea, respiro hasta que termine la jugada. Y otra vez cuando ya la veo que está agachadita ya para recibir el bombazo, otra vez como que aguanto el aire, un poco más me persigno. Y le llega el bombazo y recibe bien. Y vuelvo a respirar otra vez. Y así es el partido. Y cuando no le sale, se quedó parada o entregó mal. El coraje y confianza que demuestra Madeleine en la cancha llamó la atención de Carlos Aparicio el primer día de prueba para entrar al club. Madeleine supo impresionar al entrenador con sus reflejos rápidos para defender, cuando apenas tenía 11 años. A pesar de su baja estatura, la valla que se ha trazado es tan alta como la seguridad en sí misma. Y mis objetivos es llegar a la selección, también irme a Brasil a jugar y depende de lo del volei, estar en una universidad. Sin duda alguna, la determinación de estas chicas para luchar por lo que anhelan es ejemplo para grandes y chicos. La madurez que demuestran en el campo es también la que conservan en su vida diaria. Como es el caso de Katherine Valentín, más conocida como Kathy, armadora de Alianza desde hace cuatro años. Kathy no le causa preocupaciones a su madre. Sabe atenderse sola en casa y además es una alumna destacada. Tanto así que el colegio en el que estudia decidió becarla. Y en mi caso yo he sido mamá y papá para ella y estoy feliz, y soy feliz. Y todo lo que le pueda dar a mi hija, imagínate, 100% le doy todo lo que yo puedo. También le hago pisar tierra en el sentido de que todo se consigue, todo lo bueno se consigue con sacrificio. La disciplina de Kathy y la garra que le pone la vida pese a cualquier adversidad, le han servido para formarse como armadora. Persistente como es, logró adecuarse en esta posición, aunque en un inicio los entrenamientos fueron duros para ella. Y así una vez me llevó a la olivar donde entrenamos y me hizo practicar en una de esas canastas. Ya a encestar pero goleando. Y entonces a mí se me hacía muy difícil. No tenía fuerzas en mis brazos, era debilucha yo. Y así fue entrenamiento intensivo como armadora. Carlos Aparicio es ahora el encargado de conducir a estas tres chicas por el camino que las lleve al éxito. Este hombre que a los ojos de muchos puede parecer rudo, combina el estilo exigente y suave en un sistema que él mismo llama PAT. Paternalista, autoritario y democrático. La confianza que ponen sus chicas en él es única. Por eso saben esperar pacientes desde la banca cuando él decide que aún no es su turno de ingresar al campo. Carlos no solo busca enseñarles cómo ser mejores jugadoras, sino también mejores personas. Y me abrazan y esto y gracias y se nota la sinceridad. Entonces pienso que tal vez no estemos campeonando, pero estamos trabajando bien. Y es que el éxito de cada una de ellas depende de un trabajo en equipo que empieza en casa con el aliento de la familia. Que las impulsa a no desistir incluso en los momentos más difíciles de la batalla. Y ellas valoran ese esfuerzo. Como Katy, que reconoce que sin el apoyo de su mamá nada sería posible. Es todo. Ella me lleva a los entrenamientos. Bueno, ella me recoge. Supongamos que es todo. A las 11 de la noche, ¿quién me va a llevar? O sea, ¿quién me va a recoger a los entrenamientos? Y su madre comparte con ella la emoción de verla cumplir poco a poco sus sueños. En su primer partido me emocioné igual. Si ella lloró, yo por dentro gritaba, ¿no? Y es que cada uno de estos papás se las ingenia de la mejor manera para estar siempre al lado de las niñas de sus ojos. Y no hay nada imposible para ellos cuando se trata de sus hijas. La primera vez me puse a llorar. Porque, de verdad, porque pasaron su partido creo que a las 10 de la mañana, creo. 10 de la mañana. Entonces, estaba en el trabajo y tuve que decir que me dolié la barriga para irme a comprar una pastilla. Y ya, pues, salí buscando un comedor, ¿no? Un restaurante. Hasta que, señor, ¿tiene el canal 3? Y yo digo, sí, sí, sí tengo. Sírame lo que sea, le digo. Y ya, pues, sí. Igual puse a llorar, puse a llorar. Era mi hija, de verdad, orgulloso, bueno, orgulloso. Y si Don Nilton vive atado a cada paso que da Madeleine, esta libero aliancista encuentra en él su mejor defensa contra el mundo. Bueno, es mi todo hoy, papá. En casa de Daniela, aunque su familia confiesa ser hincha de universitario, son más fanáticos de ella que de cualquier otro equipo. Con Danielita, bueno, ella, como es la mujercita de la casa, es bien greida, pues, ¿no? Ella sabe, ella lo que dice, yo tengo que hacer porque me la tiene comiendo en sus manos, ¿no? Es bien greida. Don Carlos Muñoz, abuelo de Danielita, se llena de orgullo cada que le preguntan por su nieta y sueña con verla llegar todavía más alto. Este hincha de Daniela no para nunca de alentarla. La barra que le hago a Danielita, le digo, arriba, arriba, Daniela y alianza. Arriba, arriba, Daniela y alianza. Arriba, 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 ra, ra, ra. Pequeñas y valerosas, estas tres jóvenes capitanas de sus sueños nos animan a creer que en el Perú no todo está perdido como algunas veces creemos. Daniela Muñoz, Catherine Valentín y Madeleine Córdoba. Recuerde bien sus nombres y memorice ahora sus rostros. Porque estas tres niñas pueden ser mañana las seleccionadas nacionales que traigan la gloria a casa. Y nos coloquen en el podio como los mejores del vôlei mundial. Vienen de tierra encantada, llevan su sangre peruana. Su bandera para...